En México, muchas niñas y niños y adolescentes viven con alguna discapacidad y tanto ellas y ellos, como quienes no tienen ninguna, debemos gozar de los mismos derechos y vivir en igualdad. Así lo dice la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual menciona que tanto autoridades como personas cuidadoras deben derribar las barreras físicas y culturales que impiden el desarrollo de las niñas y niños con discapacidad. Vivir en un México incluyente y sin barreras es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gob.mx-cipinas.